Pero mire, los investigadores, los periodistas, diremos misa. Sin embargo, usted, nuestra gente, es la que sabe. Por eso salimos a las calles y, como es nuestra costumbre, preguntamos a la mexicana sobre lo que piensa usted de la piratería. Hola, ¿qué tal, Nacho? Aquí Christian Santín, reportando acerca de la piratería. Espérame, espérame. ¿Cómo que Christian Santín? Yo soy Christian Santín. Ya me están queriendo piratear, Nacho. Ayúdame. ¿Una ventaja de la piratería? Pues que la gente puede tener productos de bajo precio. Está muy barato. Es un T-500, es la réplica exacta. Pues que sale antes que el original. ¿Es espiratón o sí es de marca? Es espiratón. O sea, ¿cuál es el producto que normalmente compras, pirata? Ah, pues zapatos, shorts, cachichitas. O sea, ¿es pirata o es original? No, es pirata. ¿Cuál es la desventaja? Pues que las personas que la practican, desgraciadamente, son demandadas y van. Y van al botiquín. A Legón Berry. A Legón Berry. Éticamente, moralmente hablando, no, está mal, está mal. Si son inteligentes los que fabrican los videojuegos, pueden decir, si lo compras original, te incluye esto. Y tal vez en pirata no. Exacto. Lo barato, sale caro. Hola Nacho, eres mi amor, mi crush. Es lo mismo, pero más barato. Yo pienso, si no puedes pagar el producto de la marca original, no te lo mereces. Mónico. Chimpanzón. Yo creo que si hubiera condiciones más favorables para todos los sectores de la población, la piratería no existiría. ¿Oíste? ¿Cómo les quedó el ojo, eh? Me vengo, mi amiga, porque vamos a conseguir, ya sabe dónde, las fundas de teléfono. Vámonos, Diana, vete. Bueno, pues ahí está, espero obviamente sus comentarios, sus reacciones a través de mis redes sociales, arroba Nacho Lozano, también lo espero en Facebook y en Instagram.